Les doy la bienvenida a esta cobertura especial de este 53º Congreso Eucarístico Internacional celebrado en la ciudad de Quito. Gracias a todos los que se conectan a través de esta red de medios de comunicación que unidos a Multimedios Vida pues estamos dando cobertura a este importante encuentro eclesial de la Iglesia en el que se resalta el valor de la Eucaristía. Así que a partir de este momento pues les cuento lo que ha sucedido en el segundo día, el martes 10 de septiembre, un día dedicado a la República Dominicana, digo yo, porque ha sido parte de nuestra delegación que encabeza el arzobispo Monseñor Francisco Soria, quienes han llevado adelante varios temas del día, comenzando por la misa del día 10 del martes que ha sido celebrada por el arzobispo Francisco Soria. También él ha dicho que como estaba de aniversario de la toma de posesión del arquidiócesis que le coincidió con este viaje pues le pidieron que presidiera la misa de inicio del día martes y además también le han pedido que en la tarde hiciera una conferencia sobre el tema de Montesinos y Monseñor pues trajo al padre Roberto Martínez que acaba de hacer sus estudios en historia de la iglesia contando sobre el tema de Montesinos y unas palabras también de Monseñor José Amable Durán Tineo. En esta cápsula de hoy pues estaremos viendo algunos de esos momentos que vivimos en la misa que presidió Monseñor Osoria, algunas imágenes de la delegación dominicana que estaba allí y también pues varias palabras que él le dijo a varios medios de comunicación y como no lo que dijeron parte de la delegación al final de la misa contentos de ver a un obispo dominicano y a su arzobispo a la delegación de nuestra arquidiócesis y le envían también felicitaciones. Los congresos eucarísticos internacionales y también los nacionales y parroquiales que se organice pretenden justamente priorizar el sacramento de la eucaristía, poner en alto el sacramento de la eucaristía, como centro de la vida cristiana, como fuente y culpe de la vida de la iglesia. Esa centralidad de la eucaristía y nuestro quehacer pastoral tenemos que manifestarlo por todos los medios. En nuestras enseñanzas, en nuestras hominías, en todas las actividades pastorales debemos expresar esa centralidad de la eucaristía. Hoy es una exigencia de la predicación y de la misión de la iglesia, la unión fe-justicia. La justicia es una dimensión constitutiva de la fe y de la predicación. Nuestra predicación sería vana si no tome en cuenta, sobre todo, la dignidad de la persona humana, que el Santo Padre Francisco también ha estado insistiendo en reconocer el valor fundamental de la dignidad humana, llamando la dignidad infinita. Tercero, no hicieron separación entre eucaristía y fraternidad. Para ellos, la eucaristía es expresión y realización de la fraternidad. Por tanto, les chocaba en su conciencia celebrar la eucaristía o dar la absolución a un injusto, a un asesino, a un violado. Congreso eucarístico, ¿verdad? Fraternidad para sanar el mundo. Que este hito histórico nos mueva también a nosotros a construir fraternidad. Muchas gracias. Y estos misioneros vienen a América con la intención de vivir más la fe, vivir más la espiritualidad, vivir más la pobreza, la cercanía, ¿verdad? De su misión con Dios. Obviamente, al llegar a esta tierra, a la española, propiamente dicho, entonces se encuentran con muchas heridas. Y así concluimos el día de hoy, martes 10 de septiembre, en este segundo día de este Congreso Eucarístico Internacional, número 53, y con una delegación de la República Dominicana participando en este Congreso. Y hoy, pues, también lo dedicamos a esos ocho años que cumple nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, de haber tomado posesión de nuestra arquidiócesis. Ha coincidido ese momento de celebración y festejo en nuestra arquidiócesis con este evento. Y, pues, desde aquí, y como escucharon a estos hermanos, pues, le enviamos una felicitación a Monseñor Francisco Osoria. Monseñor Osoria, usted sabe que les queremos mucho y que les acompañamos con nuestras oraciones. Y hoy, de una manera muy especial, al celebrar su octavo año en nuestro arzobispado de Santo Domingo. Gracias y que el Señor le bendiga. Dando gracias a Dios por este octavo aniversario, pero también en este Congreso, pues, reavivar la fe, reavivar nuestra actitud frente a la Eucaristía. Dios le bendiga a todos. Irsy, ¿qué te pareció la Misa del Arzobispo? Ay, maravillosa y tan significativa. Recuerdo hace ocho años cuando estábamos celebrando su instalación. Felicidades, Monseñor. Felicidades y aquí, unidos para celebrar este hermoso día. No solamente en esta Eucaristía, sino también ahorita cuando dé el testimonio. Así es. ¿Qué te pareció la Misa? Vivimos la Eucaristía de una manera muy espiritual y muy cercana. Muchas felicidades, Monseñor, en su aniversario. Y también, pues, la representación que tenemos con nuestro Monseñor José Amable Durante Ineo como delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano para los Congresos Eucarísticos. Todos estos contenidos usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube de Televida y también de cada canal aliado que nos ha retransmitido. Nuestro hermano canal La Voz de María, Promesa de Merecer en Nueva York, Inmaculada TV y Luz Divina TV en Santiago. Así como la red de emisoras católicas UDECA y nuestros medios de comunicación radiales, Vida FM y Radio ABC. Gracias también a todos los patrocinadores que nos han podido ayudar para hacer esta cobertura de prensa especial desde aquí, desde Quito. Así que sigan orando por nosotros y seguiremos en esta cobertura especial llevando toda esta información hasta todos ustedes. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!